Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Volvemos a la carga con una nueva selección de los mejores juegos disponibles en la shop a precio mínimo, es decir, por debajo de los 2 dólares o euros. Hoy con algunos debutantes y viejos conocidos que nos visitan tras una larga ausencia. Aventuras, puzles y arcades que merece mucho, da pena conocer. Como siempre, son muchísimos los juegos que se han quedado fuera, por lo que espero sus propias recomendaciones en la caja de comentarios. Y antes de empezar, les recuerdo que necesito su ayuda para hacer crecer el canal. Luego, si les gusta mi contenido, pueden echarme una mano suscribiéndose, es gratis, o dejando un like o un comentario. Siéntense, relájense, quédense hasta el final. Y comenzamos. Super Med Boy es una experiencia arcade sencilla, pero muy divertida, tanto en solitario como con amigos. Nuestro personaje va rebotando por cada escenario, y lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón A, que ataca y salta al mismo tiempo. Cada nivel comprende 4 oleadas de enemigos, teniendo que acabar con un número determinado de estos para pasar a la siguiente. Las diferentes características de los protagonistas junto a la selección, aleatoria de potenciadores entre fases, hace que cada partida sea diferente. Y el aliciente de desbloquear más fichas de personajes y modificaciones, hace que sea muy fácil volver a intentarlo después de perder. Si añadimos a la fórmula un buen acabado gráfico, obtenemos un juego arcade con estilo propio. Ultraia es una aventura gráfica de apuntar y hacer clic, en la que adoptamos el papel de un adorable robot llamado Nemo, con la imperiosa necesidad de vengarse del asesino de su padre. Para encontrarlo, emprende un peregrinaje al planeta Ultraia en busca de respuestas. Y si bien estamos ante un juego bastante logrado a nivel visual, creo que la historia y su mundo han sido infrautilizados, pudiendo dar mucho más de sí. Con acertijos sencillos pero satisfactorios, más de 50 localizaciones, unas 5 horas de juego, y claras influencias de juegos como Green Fandango, si se deciden a probarlo, tengan en cuenta que solo está disponible en inglés. Mana Sparked es una propuesta minimalista tanto en lo jugable como en lo gráfico. Un roguelite con más borras aleatorias y un sistema de combate que puede recordar a la saga Souls, pero mucho más táctico. Es verdad que quizás no destaca excesivamente en ningún apartado, pero resulta un juego fantástico para acompañarte en tus momentos de aburrimiento, pues permite tanto partidas largas como de pocos minutos. Bien diseñado, directo, sencillo y concreto. Lo hace todo bien sin destacar demasiado nada, pero termina enganchando. Además, está disponible en español. Uno de los géneros más populares en los 80 y a inicio de los 90 fue el de los rompeladrillos, especialmente por culpa del clásico Arkanoid. A este género pertenece Strikey Sisters, una mezcla de fantasía y rompe paredes con un marcado toque pixelado que cuenta con un modo local para dos jugadores de escenas de fases que iremos visitando. Desde el mapa del mundo, en el orden que deseemos, power-ups, tanto para el jugador como para las bolas, y como no, grandes jefes finales. Con gráficos que incitan a la nostalgia, resulta el candidato perfecto para recordar las mecánicas sencillas de algunos títulos de antaño. Door Quickers busca llevar el concepto de rompir en un escenario hostil un paso más allá. Planificando perfectamente nuestra estrategia, tendremos que abrirnos paso en diferentes escenarios, ya sea una casa pequeña o un complejo fortificado, y eliminar a todos los combatientes enemigos. Adotar una perspectiva aérea, quizás no sea muy llamativo a nivel visual, pero resulta mucho más realista que la mayoría de los títulos que han intentado implementar estas mecánicas. Con decenas de niveles y un magnífico control táctil, estamos ante un juego que requiere altas dosis de paciencia, sobre todo en los niveles finales, donde la dificultad aumenta de forma significativa. Bot Vice es un juego de disparo, que bebe de clásicos como Wild Guns o Cabal, donde nuestra protagonista solo puede moverse de izquierda a derecha, utilizando los muros que separan su espacio del enemigo como protección. Pero esta cobertura no dura para siempre, y mientras nos cubrimos, las balas apuntan a los muros y a los bidones que nos protegen. Un juego que parece salido una recreativa, con un apartado técnico de los años 90 muy conseguido, y un nivel de dificultad endiablado. Estrenado en PC en el año 2016, con un 94% de reseñas positivas en Steam, a este precio se trata de un título que ningún jugador de la vieja escuela debería perderse. Recuperando la acción desenfrenada de clásicos arcade como Icaric Warriors, Comando o Shock Troopers, el 2 de abril de 2021, debutó en la eShop Stormfront de Mutant War Ubel Edition, un turn-stick shooter de vista aérea, con un apartado gráfico propio de las consolas de 16 bits, que nos lleva a un 1984 alternativo, en el que la humanidad casi ha perecido a manos de una terrible plaga. Rápido, frenético, con excelentes controles y buena banda sonora, es una pena que no incluya modo cooperativo local para dos jugadores, lo cual hubiese sido la guinda del pastel para una experiencia retro muy recomendable. Scarlet Hood and the Wicked Wood es una aventura plagada de puzles con un fuerte componente narrativo, en la que nuestra protagonista deberá revivir siete días de infortunio y tomar una serie de decisiones para guiar a un grupo de Munchkins afuera del bosque malvado, de manera segura. Una curiosa mezcla entre el mago de Oz, caperucita roja y bucles temporales donde cada decisión cuenta con múltiples finales, grandes dosis de sentido del humor y repleto de puzles que suponen un reto más que interesante. Además, se encuentra traducido al español. Y con esto damos por terminado nuestro video del día de hoy. Una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la shop de Nintendo Switch, esta vez por menos de dos dólares o euros. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el video en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!